Y Antonio Cortés, los tres, dentro de un momentito, con nosotros, aquí sentados con los fantásticos en el programa, aquí estamos. Sí, 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 ya están, ya están por aquí. Bueno, atentos a esta buena, Antonio Cortés, Laura Gallego, que están a punto de entrar al estudio de Canal Sur Radio, aquí estamos. Después de estos consejos, entre Laura Gallego, Joana Jiménez, en fin, los tres, en la Casa Palacio de Salinas de Sevilla, van a actuar el próximo viernes, día 6 de marzo, 7, sábado y domingo 8. Son tres conciertos cercanos al público, en un sitio extraordinario, que nadie diga Marco Incomparable, que se va del estudio. Marco Incomparable. Fuera del estudio. Con un broche de oro. Mi broche de oro. O sea, el sitio, desde luego, merece la pena, pero las voces más todavía. La presencia de ellos tres, por supuesto que sí, buenos días a los tres. Buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, bien. Sí, nada más, qué guapo los tres, vestir levantado, yo no sé a qué hora, pero qué bien. Se puede decir que están exultantes. No, están insultantes. No, están insultantes. Qué asco, que jóvenes los tres. Pregunta para los tres. El hecho de que vaya el día diferente a la Casa Palacio Salina de Sevilla, el 6 de marzo, el 7 de marzo y el 8 de marzo, ¿váis a estar en otro sitio los tres juntos, tipo a Zabache que se hizo hace poco con otras figuras de la copla? ¿Ese proyecto está los tres juntos? No lo descartamos tampoco. No lo descartamos. Tiene que ser difícil ser productora, ¿eh? ¡Bum! ¡Mamá mía! Bueno, pero esto es lleno seguro. A ver, el viernes, ¿quién es? Ya también muy bonito. ¡Laura Gallego! El Día de la Mujer. Por eso. ¡Trabajadora! ¡De la Mujer y Trabajadora! ¡Y mujeres! ¡Qué bien! Yo sí lo tengo más claro. ¿Sí? Vamos, yo ya lo tengo clarísimo. ¿Qué llevas? A ver. Pues llevo un poco de todo. Vamos a intentar hacer las coplas de toda la vida, por supuesto, pero también como se adapta. Yo llevo piano solo, voy con mi pianista Alberto Bocanegra, que es el pianista que llevo desde que canto. Y bueno, tengo mucha complicidad con él. Estamos también habituados a hacer algún tipo de concierto un poco más acústico también los dos. Entonces no nos va a costar mucho adaptarnos a este tipo de instrumentación. Tenemos también algún bolero, alguna canción de toda la vida mítica que le hemos cambiado un poco los arreglos y la estamos adecuando, la estamos acoplando un poco. Habrá también algo de flamenco, voy a llevar un poco de todo, pero lo importante también es que la gente se sienta a gusto. Igual llevo un tipo de repertorio que no está al gusto de los consumidores y deciden pedir otro tipo de... Cuando la gente está tan cerca puede haber peticiones también. Claro, claro. Porque la gente se siente con más cercanía, ¿no? Está completamente rodeado de público. Es que es que es miedo, porque es muy cerca eso. ¿Miedo no? Yo creo que es mejor, ¿no? Yo soy un artista, el artista lo que necesita es ese cariño, el calor, ¿no? Es el más resguardado, por hecho. A mí cada vez me gusta más el pequeño formato, te digo. Totalmente. Oye, seguro que te piden esta, seguro. ¡Vivo, vamos! Fue raro porque no la he cantado nunca, ¿eh? Pero eso en provincia, Laura en provincia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Laura, tú ya has definido el repertorio. Vestuario, ¿sabe qué te va a poner? Tendrá dos momentos. Pues mira, tengo sorpresa en cuanto a vestuario, pero lo que sí te aclaro es que voy a llevar muchos vestuarios de Salvador Egea, que es un diseñador portuense maravilloso, que me pone muta urina siempre, me pone... Pero también es muchas veces, ¿eh? Muy valiente. ¿Te cambias muchas veces? Yo voy a intentar cambiarme poco, porque al ser un formato tan reducido, no quiero que la gente se me aburra, no quiero que se distraiga nadie, quiero que esté todo el mundo pendiente, entregado, y lo que voy a intentar es eso. Este diseñador me pone varios tipos de chaquetillas que pueden encajar con el mismo traje, entonces no hay necesidad de mucho cambio. Apliques. Claro, entonces me iré cambiando también de chaquetillas y daremos un poco más de juego con eso. En cuanto al vestido, pues también intentaré que esté por ahí Pilar Rubio, Alejandro Postigo o algo así. Bueno, ¿y tú, Yohana, llevas muchos cambios o no? Es que este... Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Qué compra la que podéis repetir a lo mejor en cualquiera de los conciertos que dais? María de la O. Yo no voy a cantar María de la O en esta ocasión. Os lo anuncian, no va a cantar María de la O. A no ser que la vida, a no ser que la vida, a no ser que la vida. Yo creo que algo así como Jove Verde o una cimítica sí que puede... Sí, 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 sí. ¿Y creéis que puede repetir el... Hay personas que repetirán los conciertos? Es lo suyo. Es lo suyo. Bueno, a ver, ¿y qué tal los trabajos de cada uno? A ver, empiezo por ti, Yohana. Cuéntanos tu... Yo no quiero ser repetitiva, pero yo también tengo un nuevo día. Es que estamos todos contentos. No, pero eso es bueno. Qué bien. Así que estoy muy contenta porque es un proyecto increíble con un señor que ya avanzaremos un poco más adelante, que es el que me lo ha... el que me está haciendo todos los temas y todos, estoy encantada porque ya estamos mirando temas. ¿También nuevas canciones? Nuevas canciones, nuevos estilos, nuevo todo. ¿De un solo autor para llevar discos? Yo de un solo autor, músico, muy conocido. ¿Muy consagrado? Sí. ¿De qué parte de Andalucía es? Gaditano. ¿Pero de Cayo o de Jerez? ¿De Jerez? ¿De Alejandro puede ser? No te puedo decir nada. ¿Cómo quiere que te lo diga? Si tú hubiese que es gaditano y yo digo, si es de Jerez, pues digo, puede ser. Estoy muy contenta porque tengo muchas ganas ya de nuevo disco. También puede ser David de María. Con Castillos de Sales estuve muy contenta con otro jerezano, con David. Claro. Y me fue bastante bien. Así que ahora, pues, también estamos inmersos en proyectos nuevos, en musicales, en, pues, ya con las saetas también. Estamos con conciertos también, que ahora solamente recuerdo el, estoy con la gira del espectáculo Echándole Lunares, que es mi espectáculo flamenco todavía, que lo estrenen en el Alcázar de Jerez. Ahora voy al Teatro de Écija el día 1 de marzo también. Sí. Y tengo un montón de cosas. Es que son muy versátiles estos chicos. Bueno, ahora estáis contándonos lo próximo y lo próximo lo más cercano. Lo que acabamos de decir es que durante los próximos días, 6 viernes con Joana Jiménez, 7 sábado con Antonio Cortés y 8 domingo con Laura Gallego, hablamos del mes de marzo, en el concierto íntimo, imagino que las entradas, pues, a lo mejor se agotan. Además es un aforo muy, muy limitado. No llega a 300 localidades. No, no llega a 300. Son 200. O sea que es como la película íntimo y personal, ¿eh? Mucho. Ese número de gente en esta casa están encima de vosotros. Total. Y ahora es cuando termina la entrevista y ellos tres cantan una copla a los tres al mismo tiempo del trío. Venga, venga, venga. Qué malo eres. Pero tú con nosotros, Rafa, que tú cantas muy buenamente. Venga, venga. Y Carlos, y Carlos Telmo también. No, esa y nosotros. Y Carlos, que está muy bien, ¿eh? A ver, Carlos, venga, ¿qué está? ¿Marca el tono? Venga, ¿cuál vamos a cantar? No, 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 no. No sé. Venga, rápido que se va al programa. No sé. Por favor. No sé, una ráfaga. Esto es verdad. ¿Estás en directo o estás grabado? Está en directo. Pero lo de cantar es verdad. ¿Habías hablado antes de que María de la O la cantabais los tres? Venga, va. ¿Tú te la sabes, Rafa, María de la O? Yo se me sé hasta la O. Venga. No sé. Los tonos, los tonos. Los tonos son complicados. Yo lo tengo difícil, la verdad. Aquí en medio. Oye, la que queráis. O algún pasacallo de copla, que lo hay también, muy agradecido. Pasa, pasacallo. ¿Aquitos chocolateros no? No, no, podéis cantar un tema muy clásico. Esto ha sido un atracón, ¿eh? Así que... Venga, chicos. En vosotros está, si queréis lo sé. Claro que estáis... Venga, Antonio, Antonio. Todos nosotros te saquemos. Claro. Es que claro, la tonalidad del hombre y la mujer no tienen nada que ver. Antonio, lo que te apetezca, hijo. Venga, empezá la chica. Venga, empezá la chica. Dame la porca y ya. A ver. Pon en mi cruz unas flores, dolores. Que Dios te lo paga. No me niegues en mi serrana y el agüita de bebé. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. No te da pena que llore, dolores. No te da pena de mí. Dame la limosna de amor, dame la tumbidora, porque me voy a morir. Oh, qué bonito, por favor. Ahí, echad para adelante. Sí que sí. Ole los tres. Gracias. Parecía que estaba ensayado, ¿eh? Sí. Sí. Yo otro amigo. Llevamos dos semanas ensayándola. Lo que pasa es que queríamos que pareciera así. Gracias. Quiero deciros a los tres, eso, mucho éxito, como dice Hugo. Y gracias por vuestra generosidad, ¿eh? Por este detallito, que sois muy lindos los tres. Los queremos mucho. Joana Quiménez, Antonio Cortés, Laura Gallego. Sois fantásticos. Gracias por venir. Un beso. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.